Música Perfecto, todos me atendieron a Cuerpo del Rey. Estoy muy agradecida y ahorita que vine a ver al doctor Carpizo que es una eminencia y le gracias a Dios y a él le agradezco que estoy viendo perfectamente bien y muy contenta y feliz. Les recomiendo que cuando se vayan a operar vean al doctor Carpizo que es la maravilla. No, no, no veía ya nada, veía una nube blanca. Tenían que llevarle de la mano. Sí, ya no veía yo nada. ¿Y ahora? No, ahorita hasta me asombra. Estoy asombrada y hasta mareada de, pues como ya no estaba yo acostumbrada a ver. Muy buen servicio, muy buena atención. Me trataron muy bien todos los que elaboraron ahí, todos los que estuvieron participando. Y el médico ni se dio. Una operación, como usted dice, perfecta. Música Música Música